La época de los leads está muerta. No me creas a mí. Solamente recuerda las veces que tú has invertido en leads y las veces que realmente no has obtenido ningún resultado. Y la razón es bien sencilla. No es que tú no funcionas para la industria de los seguros. No es que los leads no funcionan. No es que la compañía esa que compraste los leads no funciona. Es que realmente nos encontramos en este momento en una etapa de recesión de confianza. Ya la gente no confía en las otras personas. Entonces, cuando tú estás invirtiendo en leads, en donde hay un extraño que llena un anuncio, que lo ve en Facebook, que realmente no le importa lo que está llenando y hay un agente al otro lado de la línea, los dos son extraños. Por lo tanto, cuando tú, agente de seguros, llamas a esa persona, por eso es que la persona te dice no me interesa, yo nunca envié nada, realmente ya tengo otra persona o peor aún, nunca contesta tus llamadas. Cuando tú estás utilizando YouTube, prácticamente tú estás educando a tu prospecto, a esa persona específica que tú estás hablando y cuando la persona te hace el acercamiento a ti, el 80 por ciento del trabajo está hecho. Posiblemente ya tú me has escrito a mí, ya tú y yo hemos hablado y tú recuerdas que cuando tú y yo hablamos, tú llegaste a mí porque tú tenías unas preguntas, tú tenías unas situaciones y yo te pude ayudar en eso. Entonces, lo mismo va a ocurrir para ti si tú construyes tu canal de YouTube. Las personas, los prospectos, no tienes que estar rogándoles, no tienes que estar presionándolos, no tienes que estar obligándolos a que te den una oportunidad para tú estar frente a ellos. Así que el modo de cazador ya no funciona en el 2024, ya hay nuevas maneras de hacerlo.